muy buenos días a todos les deseo que tengan un excelente día hoy y como es normal hoy les voy a enseñar a cómo compartir su vídeo de tick tock a alguien empecemos para esto tenemos que abrir nuestra aplicación de tick tock una vez abierta elegimos o seleccionamos el vídeo que queremos compartir a cualquier persona pues que se encuentra en tick tock como lo vamos a hacer muy fácil y sencillo tenemos algunas formas las cuales pueden ser primero que nada podemos elegir si se dan cuenta tenemos aquí tres opciones entre la página de la persona a la cual está haciendo el vídeo tick tock y la música pues la creación entonces tenemos un corazón citó el de comentarios y de compartir que es lo que hacemos aquí muy fácil podemos obviamente ingresar a los comentarios y aquí escribir el nombre de usuario de la persona a la cual queremos que vea este mensaje entonces así podemos compartir este vídeo de tick tock a esa persona mencionándolo en este comentario otra forma de poder hacerlo es directamente en darle a compartir y como podemos ver podemos darle a más sí y aquí se van a enviar a la lista de amigos que tengamos y va a ser mucho más fácil otra forma también de hacerlo es ingresar una vez más a compartir lo podemos guardar el vídeo y compartir a diferentes personas y algo mucho más fácil es compartir en ya que aquí se encuentran diferentes tipos de aplicaciones a las cuales vamos a enviar directamente el link y va a ser mucho mejor ya que vamos a ahorrar tiempo y va a enviarse directamente por ejemplo tenemos whatsapp una vez más tenemos el mensaje directo viver tenemos instagram podemos copiar el enlace podemos incluso publicarlo en nuestro instagram en nuestro whatsapp ya que puede ser como estatus facebook telegram messenger snapchat por medio de normal de ese mes correo electrónico y twitter independientemente de las aplicaciones que ustedes tengan en sus teléfonos y es así como les dije una de las maneras más fácil de poder compartir los vídeos a alguien y nada eso ha sido todo por hoy y pues si quieren compartir este vídeo háganlo con sus amigos dejen un gran like ya que les estoy explicando y no se olviden de suscribirse a este canal además de activar las notificaciones para ver muchos más vídeos como este eso ha sido todo por hoy y una cosita más si es que tienen una duda o comentario pueden dejarlo aquí en las descripciones no se olviden de eso hasta pronto no